¡Hey! ¿Qué rollo, bebés? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo podcast hoy. Tenemos un invitado especial, la neta. La neta muy especial para mí también. Una amistad de hace un chingo de años. Ahorita ya les vamos a contar cómo empezó todo este rollo. Pero bueno, lo presento. Bueno, yo lo conozco y toda la gente lo conoce como mi carnal del Talga. Papito, preséntate, por favor. Pues, este... Me dicen Talga, pero me llamo Agustín Mejía Ferreira. ¡Ay, bebé! Agustín Mejía, huevo, huevo. Los Mejía y los Cerrejón, hay un chingo, hermano. ¡Ay, ay, ay! Hay un chingo, hermanito, hay un chingo, hermanito. Oye, hermano, pues un gustazo tenerte aquí. La neta, pues la raza nos lo empezó a pedir. Ah, muchas gracias. Te hice una entrevista a ti, la neta, te voy a contar. Te hice la entrevista. Fue muy relax, ¿no? Y muy rápida. Pero, pues la raza vi que compartió, que preguntaba cosas, que faltaban cosas. Y, pues, le dije, pues vamos a platicar bien con mi carnal porque, pues, tiene un chingo de trayectoria. Este carnal tiene un chingo de trayectoria. Entonces, pues el Talguita, carnal. Primero, antes que nada, bienvenido. Bienvenido a Pueblo Rico. Ya sabes que es tu casa, hermano. Muchas gracias. Y, bueno, vamos a comenzar, ¿va? Vámonos con las preguntas, hermanito. Ok. Ahora sí, a ver, cuéntame, vámonos desde el principio, ¿va? Ok. Desde la niñez, hermano, ¿dónde naciste, carnal? Cuéntame y vete con todo. Pues, mira, nacimos en un pueblo que se llama La Carbonera, de ahí, de Michoacán. Muy, muy, muy chavito, pues nos trajeron para acá. O sea, yo nací allá, pero, pues, que será un año más o menos nos venimos para México. ¿Por qué? Porque, pues, este, en ese tiempo, pues, no había mucho trabajo de, pues, sí, ¿no? De, era un ranchito, o es un ranchito La Carbonera. Entonces, de ahí, pues, este, mis papás deciden, obviamente, emigrar para acá, para la Ciudad de México, donde había más, más trabajo. Entonces, este, pues, soy más de acá, del DF, que de ahí, de Michoacán, pues. Pero prácticamente naciste allá. Ver allá, nacimos. A huevos. Gracias a Dios. Sí, entonces, este, pues, acá nos, nos, nos criamos más acá en la ciudad. Órale. Pues, por, por falta del trabajo, pues. Sí, sí, sí. O sea, emigraron más bien para la Ciudad de México, para la chamba, para buscar, para comer. Claro, claro. Ya sabes, como lo que hacían bastante gente, ¿no? En ese entonces, en esa época. Sí, porque, pues, tú sabes que allá en el rancho, pues, nomás lo que era, pues, este, lo que es, este, el campo, ¿verdad? El sembrar, este, cosechar y hasta ahí nada más. Sí, sí, sí. Entonces. Oye, oye, hermanito, a ver, cuéntame un poquito, ya que estabas aquí en la Ciudad de México, morrito, hasta donde te acuerdes, ¿no? Sí, claro. ¿A qué se dedicaban? ¿A qué se dedicaban tus papás? ¿Ya estaban en la música? ¿Todavía no? ¿A ti ya te ponían a tocar un instrumento? ¿Veías solamente? ¿O cómo estaba el show ahí? Mira, en ese tiempo, bueno, yo que me acuerdo, este, había una banda que se llamaba Los Alegres del Sur. Ok. Eran, digamos, todos los señores grandes, ¿verdad? Todos los papás de todos los primos que ahorita, pues, vamos a ir contando más adelante, ¿verdad? Sí, 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 exacto. Pero eran todos los papás, o sea, todos los papás de todos los primos de los sobrinos y todo eso, ¿no? Se llamaba Alegres del Sur, así se llamaba la banda. Ahí tocaban. Ahí tocaban todos ellos. Entonces, bueno, cuentan que, este, pues, a ellos, este, les gusta mucho la música. Y, este, hicieron, pues, la banda. Yo creo que ya desde, desde La Carbonera la traían, porque, pues, lo que, las pláticas que luego hemos tenido ahí con la, la familia, ya, ya se habían formado desde La Carbonera. Y ya, este, obviamente, la mayoría de, de primos y de tíos emigraron para acá, para la Ciudad de México. Pero ya casi formaron, pues, ya más estables la banda Alegres del Sur. O sea, pero desde La Carbonera, o sea, desde que estaban allá, ya tocaban, o sea, ellos ya tenían su agrupación. Sí, 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 ya tocaban ellos. Ah, órale, y se vinieron para acá, para la Ciudad, y la armaron, se puede decir que la armaron mejor, ¿no? Sí, pues, ya más estable, pues, ya más, ajá, exactamente. Entonces, pues, ellos eran los, los que, obviamente, trabajaban en ese, en ese entonces de la música. Y había unos, este, por ejemplo, mi papá, pues, trabajaba de albañil, o así, los demás también tenían otro oficio aparte de la música. Ah, ok. Y eso era lo que, pues, de ahí nos manteníamos, pues, más que nada. Sí, pues, de ahí, de ahí vivían. Ahora, ¿y cuándo empezaste tú, hermano? O sea, tú veías ya, creo que a tus tíos y a tu jefe, todos se enfriegan la música. ¿Te gustaba? O sea, ¿la neta te gustaba desde el principio o la neta te obligaron? ¿Sabes qué? Tienes que aprender porque, pues, es un legado familiar. No, a mí sí, a mí sí me, me gustó mucho. O sea, desde el principio sí me gustó mucho porque, de hecho, yo lloraba cuando yo quería ir a, a, a tocar, a verlos tocar, pues. Sí. Pero había, había veces que mi papá no me dejaba, o sea, porque, este, decía que estaba muy chiquito y que, pues, estaba muy peligroso, que en la noche y luego me iba a dormir o cosas así, ¿no? Pero sí, o sea, a mí siempre me gustó la música desde, desde niño, desde que yo, yo recuerdo, pues. Sí, desde morritos. Sí. Oye, y ahora sí que tu primera chamba, tu primera chamba, ¿cuándo fue? O sea, ¿sí fue en la música? O sea, la neta, ¿entraste en la música a trabajar o te pusieron a chambear de otra cosa? No, sí, fue en la música. Sí, fue en la música. ¿A qué edad? Efectivamente. Pues, mira, pues, bien, bien a los siete años. Yo, yo me acuerdo que yo tenía como unos seis, seis años y medio por ahí así, y ya me, me decían, ¿sabes qué? Este, ven, pues, si te gusta, ven, ven a ensayar. Vamos a ensayar, porque ensayaban, yo me acuerdo que ensayaban ahí, este, ahí todos mis tíos y todo eso. Entonces, este, yo me acuerdo que como a los seis años y medio más o menos me iba a ensayar. Dice, ven, dice, pues, si te gusta, pues, este, pues, ya, dice, échale ganas. Entonces, pero haz de cuenta, eran otros tiempos, ¿por qué? Porque era otro tipo de música, ¿estás de acuerdo? O sea, era música tocada, o sea, de viento, no, no era como ahorita que, que belicones y que, no, no, no. Que el corrido y que. Nada, nada, nada de eso, nada de eso. Sí, no, eran otros tiempos, yo creo, ¿no? Sí, era otra cosa. Entonces, pues, este, pues, mi papá me dijo, ¿sabes qué? Este, ven, ven a ensayar. Lo primero que empecé a ensayar fue unos platillos que tenían. Ah, ok. Exactamente. Acá como los del chambito de Toy Story, ¿o qué? Ándele, de esos, de esos que. Ah, bueno, sí, ya sé cuáles son. De esos. Ajá. De esos empecé a, este, a ensayar. Pero ya después no sé qué pasó, el chiste es que fueron, de hecho, fueron a comprar dos armonías porque no tenían. Ajá. Entonces, ya llegaron las armonías, las compraron y ahora el problema es que no había quien, quien las tocara, ¿va? Entonces, pues, me, me, me invitaron a, a ensayar. A empezar a. Y ya me, me la prestaron la armonía y este, y sí, sí me gustó, fíjate que sí me gustó. Sí, es un instrumento muy, muy bonito, muy melódico, muy, este. Muy, ¿cómo te diré? Muy, de mucho aguante, de mucho. Ah. Eh, eh, pues, obviamente, ¿qué te puedo decir? Es decir, pues, a mí se me hacía bonita, ¿no? Sí. Y bueno, se me sigue haciendo bonita todavía. Oye, pero a ver, ahorita que me dices que compraron las armonías y que no tenían quien las tocara y pues dijeron, va, pues, ahí está el instrumento, ¿no? Ajá. Ahora, ¿fue la casualidad de que llegaron los instrumentos y te tocó a ti o tú ya estabas pensando en otro instrumento? En ese momento, tú de chiquito decías, híjole, yo veo cómo tocan las tarolas bien chingón o cómo tocan la tambora o hasta cantar, ¿no? Podríamos decir, pero fue, ¿tú crees que haya sido el momento o fue el instrumento el que llegó la neta a tu vida y que dijiste, a huevo, de aquí soy? Pues es que fue, sí fue como suerte, fíjate, porque, pues, en ese tiempo, pues, no te imaginas, ¿no? Ah, sí. O sea, fue como que, oye, está la armonía, este, ¿sabes qué? Este, pues, ven a calarte si te gusta, pues, ya, ¿no? Pero no, en ese momento, pues, no pensaba, pues, de que. Sí, no, pues, estaba chavo, ¿no? Pues, sí, estaba bien morrito, como a los seis y medio, casi siete años. Más bien, lo que quería hacer era tocar. Ajá. Era tocar y se dio la oportunidad de que, pues, bueno, ahí está el instrumento, pues, dale, ¿no? Claro. Pero. Órale, oye, qué chingón. Bueno, empezaste a los siete años, ¿se puede decir? Sí, a los siete años. A fin de cuentas, a los siete años. De ahí en adelante, ¿cuánto tiempo te tardaste más o menos en dominar el instrumento? Híjole, a ver, déjame, déjame, recuerdo, pues, fue como a los, ¿qué serán? Como a los doce, trece años, más o menos. Sí, porque, haz de cuenta, mira, por ejemplo, en ese, en ese tiempo no había, o sea, si ibas a estudiar, pero haz de cuenta que a ti te ponían, por ejemplo, porque en ese tiempo eran, este, cassettes, bueno, eran acetatos de esos discos, acetatos, y los ponías y ya escuchabas y ya, o sea, como que lo ibas así escuchando y ya lo ibas copiando, ¿ah? Pero no, no había quien, ¿sabes qué? Pues hazle esto, o aquí tienes que cambiar, o no, o sea, tú, o sea, por tu oído, ibas copiando lo que estaba en el disco, los que escuchabas. Sí, prácticamente a la escuela de la vida. Ajá, exactamente. Sí, porque, pues, como que hubiera una escuela o que te dijeran cómo, eso, pues, yo creo que en ese entonces tal vez, sí la sabía, pero tal vez no había la posibilidad, ¿no?, de asistir en eso. Oye, pues, qué chingón, ¿y quién, quién fue tu mentor? O sea, ¿quién fue el que se paró al lado tuyo a enseñarte, a decirte, oye, así son las notas y este rollo? Mira, en ese entonces, bueno, no te voy a decir la verdad, la verdad que, este, pues, luego a mí me gustaba ir, por ejemplo, a ver a mi papá, ¿no?, así que estaba trabajando, ¿verdad?, de albañil y eso, y iba, pues, y luego decía, ¿sabes qué?, este, no, dice, vete a estudiar, no, 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 es que no te sale, dice, vete a estudiar y vete a estudiar, me corría. Ah, ¿sí? Pero, pues, eso como que hizo como que, este, pues, echarle ganas, pues, o sea, y sí, me ponía a estudiar y, y, pues, yo me aguitaba, pues, porque me corría, pues, yo quería estar ahí, pues, con él, ¿no?, aprender, pues. Sí. Pero sí, sí me, sí me regañaba que me pusiera a estudiar. Sí. Pero bien, 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 o sea, yo me ponía, pues, con los, con los cassettes a escucharlos y todo eso, pues, ya me ponía a estudiar. Entonces, más que nada, por ejemplo, más el son, el son, que es más difícil en la armonía, pues, obviamente, sí, sí me ponía a estudiar más eso. Sí, órale, órale. Oye, ¿y te acuerdas de tu primer sueldo? O sea, tu primer que te hayan dicho, órale, ya te ganaste una felicita por el chame. Había un, había un, un tío, que, bueno, que se llama, que se llamaba, o se llamaba Aurelio. Ah, ok. Él, este, él me pagó mi primer sueldo, exactamente. Ah, sí. Sí. Órale, ¿y cuánto te dieron? ¿Te acuerdas? En ese tiempo me dio como veinte pesos. ¿Ahora qué? No, pero alcanzaba para un chingo de cosas en ese entonces, ¿no? En ese tiempo, le estoy hablando de los ochenta y tantos, ochenta y siete, por ahí así. Eran como unos doscientos, yo creo, ahorita, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. No, pues yo bien contento. No, o sea, gusto. Ya después me iba, este, a, a la tienda a comprar mis dulces y todo. Sí, no, 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 fue muy, muy bonito. Qué chico. O sea, tu niñez, prácticamente, pues, fue en la música, ¿no? Sí, 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 la verdad que sí. Yo no tuve niñez, yo, este, todo fue, este, pues, el trabajo, porque yo soy el mayor de mis, de mis, de mi familia, de mis hermanos, y siempre, este, pues, obviamente, tú sabes que siempre el mayor como que siempre lleva la responsabilidad de todos y, y tú eres como el papá de tus hermanos y cosas así. Dar el ejemplo. Sí, entonces, siempre fue, fue de que estuve en friega, pues, chambeando, chambeando y hasta la fecha, pues, sigo chambeando. Sí, oye, ¿y tus hermanos cuántos son? ¿Cuántos fueron? Eh, somos cinco conmigo. Cinco. ¿Hombres y mujeres o por los hombres? Este, somos dos hermanos y tres hermanas. Ah, órale. Sí. ¿Todos en la música o no? Este, dos nada más, bueno, mi hermano y yo, nada más. Ah, órale, órale, qué chino. Oye, y este, ¿cuál fue tu primera agrupación? O sea, en la que ya empezaste. Mi primera agrupación fue la Banda Alegres del Sur, bueno. O sea, empezaste en la de la familia. Ajá. Sí, pues, es que éramos hermanos, éramos, éramos primos, éramos tíos, éramos de todo. Sí, de todo. Digo, de los, de los señores grandes, pues, de los papás, de los, de los primos, pues, obviamente, obviamente, ya, después, ya, fueron metiendo a sus, a sus hijos, a sus primos, a sus sobrinos. Sí. Entonces, eso es lo que, ahí empezamos. Era el negocio familiar, más bien, y ahí. Sí, pues, es que, pues, era, 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 ahora sí que no era otra cosa, sino que, pues, en ese tiempo, no, no, este, no había internet, no había teléfono, no había nada de eso. Órale. Oye, ¿y cuánto duraste ahí, hermanito? Ahí duramos diez años, este, compa. No, manches, ¿desde qué edad? ¿Desde los doce? ¿O antes? No, desde los siete hasta. Ah, ok. O sea, sí fueron desde los siete. Sí, desde los siete. Luego, luego. Sí, luego, luego. ¿Con los platillos o ya? No, con la armonía. Ah, órale. Sí, mira, ahí con la armonía, este, duré como, como nueve años, sí, como nueve años, y, y ya después de la, de la, de la armonía, me pasaron a las tarolas. Ah, ok. Ajá, yo toqué un año en las tarolas. Yo no sabía ni, ni qué onda, pues, pero me gustaban mucho las tarolas. O sea, le entraste a los chingalazos. Sí, porque en una ocasión que estábamos en un ensayo, hace cuenta que había un, un, este, un primo que no le salía, pues, este, de esas canciones tocaditas, pues, y, este, y, y me pusieron, pues, a prueba, digo, ah, pues, a ver, déjame intentarlo, a verlo, a lo mejor, este, si me sale a mí, y sí, sí me salió. Y ya. Y entraste a las tarolas. Y ya de ahí, este, me dieron chance, pues, en las tarolas. Órale, 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 o sea, que duraste un ratote, más bien, eh. Pues, se podría decir, de las tarolas, no más un año. Ajá, un año, y ya me volví otra vez a la armonía, porque, obviamente, pues, los demás, este, eh, si entraban en la armonía, pues, no le entendían, pues, es que a veces, este, pues, te digo, va, va evolucionando la, la música. Sí. Y ya, y va saliendo cosas nuevas, y, y a veces en la armonía, pues, hay, hay contratiempo y tiempo al mismo tiempo, va, o a veces los adornos, ¿verdad? Sí. Entonces, a veces no le entendían ellos. Entonces, por eso, me tuvo que regresar otra vez a la armonía. Ah, bueno, o sea, regresaste a la armonía, porque, hacía falta, ahora sí que hacía falta. Sí, hacía falta, exactamente. Alguien ahí, oye, y bueno, ya te quedas en la armonía, eh, duras en la agrupación un rato, y de ahí que sigue, a ver, cuéntame un poquito tu trayectoria que empezaste ahí. Creo que es larguísima, ¿verdad? O sea, es larguísima. Ya sabemos. No, vamos a acabar. No, yo ya sé, pero no hay pedo, no hay pedo. No, pues, es que, como te digo, pues, hubo de todo. Mira, ahí, ahí, este, esa agrupación fue la primera que yo empecé a grabar, pero grabábamos todos juntos, o sea, todos juntos. Entonces, en esos diez años, haz de cuenta que grabamos, grabamos, este, todos juntos. Habían, habían, este, estudios grandísimos que nada más te ponían dos o tres micrófonos, y, este, haz de cuenta que grabábamos todos juntos al mismo tiempo. A mí me tocó, pues, igual grabábamos con solistas, también, perdón, llegamos a grabar con solistas, este, pues, varios discos también en estudios. Obviamente, ya, conforme van pasando los años, pues, obviamente, ya, ya, ya no todos juntos, sino ya, ya cada quien aparte. Pero los primeros discos sí fueron así, exactamente. Órale, o sea, que, más bien, cuando grababan en cinta, ¿no? Creo. Ajá, en cinta. Era cuando grababan en cinta. Sí, exactamente. Bueno, a mí ya no me tocó. Sí. Igual a mi carnal sí le tocó, pero a mí ya no me tocó esa parte. De hecho, fíjate, este, te voy a platicar algo, algo muy bonito que, que a lo mejor no sabe la gente, ¿verdad? Sí. Pero a mí me tocó grabar en discos musart en ese tiempo, cuando grababa, de, cuando grababa Antonio Aguilar con La Costeña, cuando grababa, este, Joan Sebastián con La Costeña, en ese tiempo. En ese tiempo nos tocó grabar la, Los Alegres del Sur, en ese, en ese estudio, ¿verdad? En esa época, pues. Y la verdad, pues, sí, todavía hay algunos discos que están ahí, este, y se oye muy bien, se oye muy bonito. Es que todo era análogo, pues, de cinta y todo eso. Era otro rollo, la verdad, la verdad, la verdad, yo luego escucho la música viejita, y luego dices, ¿cómo es posible que, 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 que se oiga mejor que ahora? O sea, aún mejor que ahora, porque, pues, ahorita, pues, lleva demasiadas cosas, demasiados compresores, ecualizadores, efectos y todo. Que igual en ese entonces también lo hacían, pero yo creo que era más orgánico. O sea, yo por lo que veo, y, y lo poco que me han platicado la gente, era más orgánica la, la, la música, ¿no? Porque, como dices tú, entraban todos a grabar. Todos. Aquí sabes que nosotros ya entramos uno por uno y regresamos y así. Ya me imagino lo complicado que era en ese entonces. Era más complicado porque si se equivocaba, con uno que se equivocara, o dos, tienes que volverla a hacer otra vez. Sí. O sea, porque no se podía como, como parchar, como, no, no, no. No era lo de ahora. Ahí, otra vez desde el principio, para que quedara bien la grabación. Pero, qué chingón, imagínate, pues, más bien el estudio de los músicos anteriormente. O sea, yo creo que ahora nos hemos hecho un poquito más huevones, la neta, porque, pues, tenemos más, más posibilidades de editar, de hacer, de para, de hacemos aquí. Claro. Y anteriormente, pues, no, la neta, era, yo lo veo, era orgánico. A fin de cuentas era muy orgánico y se hacía, pues, al, al, órale, vámonos. O sea, vámonos. Pues, yo me acuerdo que mi jefe me decía cuando iban a grabar sus discos. Sí. Ya también mi jefe subirá aquí su podcast, estará aquí mi jefe, para que nos platique un poquito eso. Ah, pues, él te va a decir. Él ya me dirá cómo está el rollo, pero, eh, cuando mi jefe se iba a grabar, me decía que se iban bien ensayados. O sea, me dice mi jefe, nosotros llegábamos y con las rolas, si eran diez rolas, bien ensayaditas, bien ensayaditas. Porque te lo pedía, al mismo estudio te lo pedía. Sí. Era un requisito que te pedían, ¿sabes por qué? Para que salieran más rápido las cosas. Porque si tú vas, por ejemplo, si tú ibas, este, y ensayabas allá, o tenías que sacarla allá, no, o sea, se tardaban mucho, nos tardábamos mucho. Sí. Entonces, ese era un requisito que tenías que llevar para, para que saliera fluido, pues. Sí, sí, sí. O sea, rápido y, este, y bien, obviamente. Sí, bien, bien, bien. Oye, qué chingón. Oye, después de Los Alegres, cuéntame, ¿qué agrupación viene? ¿Te invitan? ¿Tú vas? ¿Tú buscas el trabajo? ¿Te ve algún artista? Dice, ah, yo quiero este cabrón para mi agrupación. ¿Qué pasa? A ver, cuéntame, ¿qué pasa? Mira, cuando, cuando, este, concluye lo de la banda Los Alegres, este, nos llegaba una invitación de, de las brisas, de, ellos, bueno, ellos también son, son familia. Sí. Este, nos llega la invitación para, pues, para entrar ahí. Sí. Mi hermano y yo. Órale. Mi hermano y yo. Pero para esto, haz de cuenta que, este, pues, las brisas, este, obviamente, se, se salen unos músicos que, bueno, que hicieron la carbonera, ¿va? Entonces, es cuando me, nos invitan a nosotros dos. Espérame, carbonera también es de tu familia. Claro, también es de tu familia. Sí, también son familia, ¿eh? Sí. Entonces, de ahí, este, pues, nos hacen la invitación y sí, y sí fuimos, fuimos, no le dijimos nada a, 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 a mi papá ni a mi, a mi. Ah, se fueron de contrabando. Fuimos, fuimos a, fuimos a checar y fuimos a ver, a ver qué, qué onda. Cientos, machinos. Y ya fuimos a un ensayo, ya, ya, este, ya nos, nos, este, hicieron el casting, nos probaron y, no, pues, que sí, que no sé qué, que, ya, este, ya sí se pueden venir, que no, sí, que sí, sí, no, sí les gustó. ¿A los aprobaron? Ajá. ¿Al primero? Sí, al primero, entonces, este, pues, ya era lo más difícil para decirles a ellos, porque, pues, obviamente, pues, teníamos diez años que no, que estábamos ahí pegados con ellos, entonces, pues, sí se iban a agüitar, ¿no? Entonces, este, ese era el miedo, el miedo, pues, para decirles y todo eso. ¿Y quién, quién le dijo tú que eres el mayor, seguro? Sí, pues, le dijimos que nos íbamos a, a salir, pues. Sí. Nos íbamos a salir y, pues, ya les damos las gracias y todo eso. Oye, y lo tomaron a mal, a bien, o qué chingón, ya se van mis hijos, no sé, a ver. Pues, no, 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 muy bien, pero, pero, este, pues, digo, yo creo que cuando, cuando tú quieres superarte, este, siempre, siempre llevas ese riesgo, ¿no? De, pues, obviamente, no les va a gustar y, aparte, pues, digo, pues, yo no me quería quedar ahí, o sea, yo quería, pues, avanzar, superar. Sí, superar. ¿No? Porque, en ese tiempo, pues, se da cuenta que las brisas estaban acompañando a John Sebastián. Entonces, yo estaba emocionadísimo, ¿no? No, imagínate. No, ya me imagino. Si llegas a oportunidad, pues, no, no la puedes dejar pasar. Es difícil de rechazar y luego, en una agrupación con tu familia, también, sí te entiendo, la verdad, que digas, oye, y está la oportunidad, pero también estoy con mi familia, ¿cómo chingón le hago? O, la verdad, sí quiero tomarla, pero tampoco no quiero dejar la agrupación de mi familia. Ya me imagino que es complicado de ver si. No, 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 pues, sí nos dejaron de hablar un ratito, pero, pero, pues, ni modo, o sea, yo también pensé en uno, ¿no? Porque también, tío, es, es de que tú querías superarte y querías, este, aprender más. ¿Por qué? Porque, pues, las oportunidades no, no llegan, este, o no llegan tan fácilmente, ¿no? Entonces, este, sí nos aventamos esa bronca y sí, gracias a Dios, este, pues, al principio sí se enojaron, pero ya después ya, ya como que agarraron la onda. Sí, entiendo. Oye, bueno, pues, ya entrando a las brisas, entras a las brisas, a las de Joan Sebastián. Sí. Ya, me imagino que empiezas a tocar otros territorios. Sí. Empezar a viajar para empezar. O sea, empezar a viajar, ya me imagino cuántos viajes no te has, ha de haber aventado. Bueno, ya lo hemos platicado un poquito, pero ya me imagino cuántos viajes no te has aventado. Pero, ¿cuánto tiempo duras en ese proyecto? Desde, ¿en qué año entraste? ¿Te acuerdas en qué año entraste? En el 95. Del 95, del 95, ¿a cuántos años fueron? Al 2010. Ay, cabrón. No, man, 15 años, hermano. 15 años, obviamente. 15 años, hermano. Ah, y la verdad, pues, les mando saludos a los tíos, a los güeros, a los Mejía, porque la verdad me dieron la oportunidad. Y estoy súper agradecido también con ellos. Sí. La verdad, pues, gracias que se hayan fijado en uno también, porque, pues, uno aprendió ahí muchas cosas. Y la verdad, para mí es una escuela, es una institución ahí en esa banda, porque, pues, la verdad, sí, sí saben mucho de música. Sí, fíjate que yo estaba morro. Ahorita que comentamos a las brisas de Iván Sebastián, yo estaba morro, no me acuerdo más o menos qué edad tengo. Más bien, sí me acuerdo qué edad tengo, más bien, no me acuerdo qué edad tenía en ese entonces. Pero mi hermano un día me habla y me dice mi carnal, ¿qué onda? ¿Me acompañas? Yo morrillo. Sí. Sí, carnal, vamos, ¿a dónde o qué? Dice, vamos a ver a Joan Sebastián. No mames. Sí, güey, vámonos a ver a Joan Sebastián. ¿Dónde, güey? Toluca. Ahí voy. Ay, ya ves que me encanta el desmadre, mi Tolguita. Papi. Ay, ay, ay. Y ahí vamos, ahí vamos en chinga en su camionetita, un azul, tenía una Chevy azul, ¿me acuerdo? Sí, no, no, Chevy. Ah, sí, y ahí vamos en chinga, ¿me acuerdo? Y llegamos al Soundcheck, nosotros llegamos al Soundcheck. Sí, güey. Y entramos a la plaza y vemos que están haciendo Soundcheck, pues, para nosotros, pues, más bien para mí, y no sé para mi carnal, pero para mí, pues, era nuevo, ¿no? Ay, qué cabrón, qué equipazos, y, pues, aquí hacen Soundcheck, nosotros en el audio, pues, chingue su madre, como ven. Venga el grupo, la agrupación, que venga, vámonos, sobre la marcha lo vas ecualizando. Y sí me empecé a dar cuenta la, pues, el otro nivel, ¿no? El otro nivel que escalaban ahí. Entonces, salud, salud, hermano, dale, dale. Entonces, entramos, me acuerdo, estaban haciendo Soundcheck ustedes, y ya tantan. Y luego me acuerdo que salen del Soundcheck, y me acuerdo, no sé si fue Benja, no me acuerdo quién fue. Les dio sus viáticos, les dio una feria, nos fuimos a un centro comercial a comer, dije, ay, cabrón, no, pues, aquí son otras ligas, ¿no? Para mí, para mí en ese entonces, dije, bueno, aquí, la neta, me voy a empapar un poquito de este rollo, porque, pues, todavía yo no andaba ni en el ambiente, ¿no? O sea, acompañaba a mi carnal, mi carnal, pues, le gustaba un chingo la banda. Claro. Y me dice, jálate, güey, vamos, sobres. Me acuerdo que ya en la noche nos metimos en un cuartito, donde estaban todos ustedes, y en eso entra un señor, y les dice, chavos, entramos con esta, y se va. Y veo que todos le hacen caso, ¿no? Y le digo a mi carnal, oye, carnal, ¿quién es? Dice, güey, es Joan Sebastián. Digo, no mames, que es Joan Sebastián. Sí, güey, es Joan Sebastián. Bueno, yo ni lo reconocí, yo creo de los nervios. Sí. Empieza el show, súper chingón el show, otro rollo, la neta, la neta, otro rollo. Sí. Me acuerdo que acaba el show, se va Joan Sebastián y todo, y se queda la banda. Y me acuerdo que se quedan unos cuates ahí peleando gallos y todo el rollo, y los contrataron. Sí. Eran, creo que a la una de la mañana y los contrataron. Y dos de la mañana, y tres de la mañana. Bueno, me acuerdo que ese día pararon a las siete de la mañana. Esa vez fue en Metepec. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Ah, fue en Metepec, fue en Metepec. Sí, claro, claro. Sí, no, chulada, ¿eh? ¿Cómo olvidar ese día? Sí, y ahí estaba Macario. Sí, claro. Ahí estaba Michael, mi carnal también Michael. El, el Pelacuas, creo que estaba el Pelacuas. Y su carnal, ¿verdad? Sí, el negro. Sí, el negro, que era un desmadre. Yo me acuerdo de ese negro. No, ese negro era un desmadre. Yo le decía a mi canal, no, este cabrón es un desmadre, carnal. Pero la neta, bien chingón, la neta, bien chingón. Otro nivel. Y yo creo que yo tengo muy, 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 ese recuerdo en mi mente. Claro. Muy, muy, muy claro. Pero la neta, yo fue donde yo vi qué tipo de show daba. O sea, qué tipo de show daba. O sea, y sinceramente pues dije, no, este show, la neta está bien chingón. Yo quiero, yo quiero hacer esto, pero no sabía cómo empezar, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces yo me acuerdo mucho de ustedes. O sea, totalmente me acuerdo mucho de ustedes. Entonces, pero la neta, qué chingón, hermano, y pues ya vamos platicando un poquito de cómo empezó tu historia. Sí. La neta, está bien interesante, la neta está bien interesante, hermano. Hemos platicado tú y yo un chingo de cosas, pero nunca así paso a paso. Entonces, a mí me da un chingo de curiosidad, la verdad. La verdad que, mira, pues es que es, la verdad que hay, hay, hay veces que tú no te imaginas cuántas cosas, este, te llegan, ¿no? Son bendiciones porque tú no te imaginas cuánto te va a llegar o cuánto, también dices, bueno, también es un poco de suerte porque, pues, pues no a todos les llega, pues, ese, ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, pero la verdad que, pues yo ni me imaginé, este, pasar por todo eso, pero es, es algo bonito, la verdad. Y se los comparto, pues, a ti, a todas, a todos los, los, los cuates y los. Sí, a toda la banda que nos va a ver acá. A las bandas, porque la verdad, este, pues sí, hay veces que no, no te conocen. Sí, no, y la verdad le batallas también mucho, o sea, digo, tanto como músico, como, como músicos, como productores, como cantantes. Sí. Como todos los que andamos en este medio, la neta, pues sí tienes que, como le digo a la gente, le digo, tienes que chambear, o sea, no hay, yo creo que no hay una fórmula, o sea, no hay una fórmula que digas, pum, enseguida te ves famoso, ¿no? La neta, tienes que chambear. No, porque hay veces que la vida te, te pone pruebas y tienes que agarrarlas como te vienen, porque, este, obviamente, pues, qué, qué chido sería que, no, que fuera lo más perrón, ¿no? No, pues, a veces no se puede, porque, pues, tienes que agarrar la vida como te venga, o sea, y tienes que entrarle, pues, a los, a los chingazos, como decimos, ¿no? Sí, a huevo, a huevo. Y así pasa. Perdón, en el 2005 se acaba. En el. ¿O en cuál fue? 95. Digo, en el 95 empiezas, pero, ¿hasta cuándo sales de brisas? A la, 2010. Ah, el 2010, perdón. 2010, sí. 2010, vale, ¿de ahí qué sigue, hermano? ¿Qué comienza? De ahí sigue, este, de ahí nos vamos a Bucanera. Ah, Bucanera, sí, hermano, perfectamente me acuerdo. A Bucanera, nos vamos para allá. Oye, pero a ver, a ver, vámonos, ahora sí que vámonos por partes. Sí. Yo me acuerdo que cuando ustedes estaban en brisas. Sí. Ya existía Bucanera. Claro. Porque mi hermano los grababa, yo me acuerdo que mi hermano los grababa. Y ustedes eran los, prácticamente ustedes eran los que hacían los discos de la Bucanera. Sí. O sea, ustedes como músicos. Sí, porque, bueno, este. ¿Cómo te explico? Lo que era Chava, Beto, este, que le mando saludos. Saludotes a Chava y a Beto. Desde Abucanera. Ellos, este, pertenecieron a brisas cuando nosotros andábamos con Joan. Ajá. Un tiempo, entonces, este, de ahí nos hicimos amigos, nos hicimos compadres. Bueno, yo soy compadre de Beto. Entonces, este, pues siempre nos decía, ¿no? Oiga, este, ¿no puede ser, echar el favor de grabarnos? Y, sí, desde el primer disco que fue de la Bucanera hasta como por el quinto o sexto, algo así. Hasta el Chinelo Carnavalero. Ah. Entonces, todos esos discos, este, los, los, este, los discos carnavaleros que sacaron, sacaron todos los discos. Todos esos discos, este, los grabamos nosotros. Ah, hay unos que grabó también Macario y así. Y, este, nos invitaban, pues, a, a grabarlos y, y, este, pues, sí, sí les gustaba como, 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 como trabajábamos. Ajá. Entonces, este, por eso es de que grabábamos con ellos. Entonces, este, pues, todos los, este, los arreglos, pues, luego nos decían, ah, pues, así, así, ¿no? Nos decía, este, Beto y Chavo. Pero, pero también nos daban, nos daban, este, obviamente la puerta abierta para que uno metiera sus, sus, sus arreglos, ¿verdad? Como las percusiones y todo eso. Sí. Y, pues, así, entonces, todas las, todas las grabaciones que hicimos con ellos, pues, sí, también, este, nos dieron, ahora sí que permiso de meter también nuestras cosas, ¿verdad? Sí, que ustedes también metieran su gusto. Claro. Su gusto musical. Y la neta jaló bien chingón. O sea, la neta jaló bien chingón. Yo me acuerdo en esa época, no, pues, era, era la locura. O sea, era la locura, era, me acuerdo cuando eran las rolas carnavaleras, que, pues, a fin de cuentas, Bucanera, yo creo que fue una de las parteaguas que empezó eso. Sí. La neta, pegaron macizo. O sea, yo, nosotros trabajábamos en el audio con ellos y yo a veces iba porque mi carnaz, pues, era el encargado, pero yo iba y yo me acuerdo. Sí. Ah, pues, era una locura, a la gente le encantaba y todo ese rollo. No, sí, no, la verdad que nunca pensamos que, que, que fueran a tener tanto éxito en ese, en ese aspecto, ¿no? Porque sí, la verdad, sí pegaron mucho esos discos de carnavaleras y que, ¿sabes desde dónde, desde dónde yo, yo vi que empezó a subir ellos? De, de Chinelo Carnavalero. De hecho, ese tema, ese, ese tema ni lo querían meter porque decían que no, se lo quitaran. Sí. Pues, yo me acuerdo, yo me acuerdo cuando decían, no, ese no, ese no. Y fíjate qué chistoso, ese tema, por ese tema, te fueron para arriba. Fíjate que ahorita que dices eso, yo he escuchado a muchos artistas en el género, en el género de banda y de otros géneros, que luego dicen que esas rolas que pegan, o sea, las rolas que pegan ellos, no la querían sacar. No. Decían, no, esa no va a pegar o no va a jalar. No. O era como la, el patito feo, ¿no? Exacto. El último. Sí. Pero luego esas, a las rolas que luego ni les tienen fe. Sí. Son las que, es el pinche boom y jala bien macizo. Sí, son los que dan el madrazo porque, te digo, de ahí para, para adelante, fue, ya de ahí fue el, el madrazo que dieron ellos porque, la verdad, les funcionó muy bien ese tema. Qué chingón. Oye, para seguirnos, ahorita que estamos hablando de la grabación, a ver, gordo, pásale, pásale, hermanito, que nos va a surtir aquí el gordito. Ay, mi amor. Salucita. Salucita, hermano. Saluda a toda la, a toda la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo. Ahorita nos vamos a empezar a sacar las, las, todas las técnicas y todos los secretos de mi carna del Tolga. A ver. Ay, mi amor. Ahora sí, ahorita que estamos hablando de que tú le grababas también a Bucanera. Sí. Cuéntame, ¿a quién le has grabado? Híjole. Yo sé que la lista es grande, pero aquí tenemos tiempo. Mira, en ese tiempo, cuando yo grababa con Bucanera, había como un tipo piquezón con este, con la tromba, con Enrique. Ah, sí. A Enrique también le grabé como diez discos. O sea, a la tromba sinaloense, a la carbonera, las brisas, a este, a Joan Sebastián, el mismo Joan Sebastián. O sea, también hiciste grabaciones de Joan. Sí, hay un, hay un disco que se llama Inventario, que este, bueno, que hizo favor también el tío Alfredo de invitarme con Colorín. Sí. En ese disco, este, grabó Colorín, el tío Alfredo y, y yo, pues sí. Alfredo, el que, el que está con Chuli Cerraga. Ajá, exactamente. Chulada, esta. Nada, verdad. Ah, chulada. Mi respeto es para él y, y nos ha ayudado mucho. Y yo siempre se lo he dicho a tío, saludos tío, si nos está viendo. Y este, pues es una infinidad de, de bandas, pues, de todas las de aquí de la Ciudad de México, la mayoría, sí, sí, les he grabado. Aunque sea un disco, dos discos. Mira, para no hacerte tan larga, tan larga, tan larga, eh, tenemos un poquito más, digo, bueno, no, a lo mejor está mal que lo voy a decir, ¿verdad? Pero está, más que nada, este, estamos a un poquito más arribita de mil quinientos discos grabados. Ah, no jodas, tantísimos. Sí, sí. No, pues por eso eres el rey, hermano. Ja, ja, ja. La neta, la neta. No, no, no. Mira, les voy a ser bien sincero. Yo la, la, la entrevista que subimos, o sea, las preguntas, que no fue ni entrevista, ¿no? Fueron unas preguntas rápidas. Entonces, la neta, o sea, sí vi cómo te conoces de gente, hermano, o sea, un chingo de gente te quiere bien, cabrón, la neta, y me incluyo, la neta, porque eres una persona bien humilde, la neta, tienes un chingo de conocimiento, o sea, tocas bien chingón, vienes de familia de músicos, y la verdad te has ganado tu lugar. O sea, yo creo que te has ganado tu lugar a, a costa de trabajo. Entonces, a mí me da un chingo de gusto, y por eso, por eso mismo también, como somos compas, también quería saber un poquito más de, pues, tu trayectoria, carnal, tu trayectoria. No, muchas gracias, sí. Ya sabes que, que, eh, los homenajes dicen, se hacen en vida, hermano. Entonces, qué mejor que tener la amistad, eh, saber un poquito de ti, y ahorita que me está diciendo mil quinientos discos. Un poquito más de mil quinientos. De todas las bandas, por ejemplo, de, 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 que es de Guanajuato, Felipe Arpero, de hecho, igual, saludos para mi compa, los de Felipe Arpero, por allá. Te voy a contar una anécdota de ellos, síguate. Ahorita que, ahorita que salió este tema, ¿no? Cuando, cuando yo empecé a grabar el primer disco con ellos, este, pues, no, llega, ¿no? Pues, ellos ya ves que son, son muy buenos para, para la música y todo eso. Entonces, le dicen a César, ¿sabes qué? Este, no, es que no, si toca bien el chavo, dice, o no. Dice, no, dice, dice, César, ¿sabes qué? Si, si te gusta, si te gusta, le pagas. Si no, si no te gusta, no le pagas. Ay, güey. O sea, esa fue la prueba de fuego. Se fue la prueba, sí. Sí, esa fue la prueba de fuego. Y ya, pues, ahí, ahí nos tienes y, pues, ahí todos los muchachos estaban ahí. Yo estaba grabando en medios de cuenta. Ajá. Y todos los muchachos estaban ahí viéndome. Ajá. Y no, pues, yo estaba así un poco nervioso, pues, porque te estaban viendo. Y sí, este, pues, gracias a Dios, sí les, sí les gustó. Ajá. Sí les gustó a ellos y, este, ya de ahí, pues, como que me, me agarraron, pues, confianza y todo eso. Y, este, y esa fue la anécdota que, que pasé con ellos. Oye, qué chingón, pero qué prueba, o sea, qué prueba también chingona de que como confían en ti, dicen, la neta les va a gustar. Sí. O sea, te ponen a prueba, está chido, porque hay gente que igual no te conoce, ¿no? Igual dicen, ah, pues, este músico, ¿quién es, no? Sí. En ese entonces, tal vez, ahorita, uh, ahorita prácticamente casi todos los músicos que yo conozco, si les dices quién es el Tolga en corto, saben quién es. No, pues, este, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Pues, no, pues, ha habido algo muy bonito en, en, en ese aspecto porque, tío, tú nunca te imaginas llegar a, a, pues, a grabar, este, tantas, tantas cosas o tanta música o tantos, contar tantos artistas, ¿saben? Porque, pues, tío, hemos grabado con infinidad también de artistas, de, de bandas, de solistas, de todo eso. O sea, imagínate, tío, para no hacértelo tan largo, tan largo, pues, más o menos es un poquito, más de mil quinientos discos. Ahora, ¿no? Y entonces, este, pues, sí, este, sí, 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 me siento contento, me siento contento compartírselos porque, pues, a lo mejor no lo sabían, ¿verdad? Sí, sí, pues, hay mucha gente que igual te conoce pero también no sabe desde dónde vienes, ¿no? ¿Cómo empezaste? O sea, porque luego a la gente se le hace fácil, dicen, bueno, pues, es que ese músico, tal vez fue fácil o. No. O se le abrieron las puertas bien fácil y la neta no saben, luego a la gente todo lo que tiene que pasar para estar en el lugar que están ahora. Y fíjate, o sea, hay veces que, bueno, pues, sí, hay músicos que sí te conocen y te dicen, no, pues, es que es familiar de, de fulano de tal o de, sí, pero también toma en cuenta que también, o sea, pesa, o sea, le doy cuenta, el que también seas, este, familiar de, de, o sea, ahora sí que de, del rey, pues, también pesa. Imagínate, o sea, tienes que hacerlo bien. No, sí, güey. Si no, imagínate, o sea, también siento que. Pues, también se, se agüitaría, ¿no? Sí. O sea, no, pues, es su, es su familia y no, no más no. Sí, no. Dar ancho, ¿ah? Sí, traes un peso encima fuerte. Sí, es un peso cabrón. O sea, cabrón porque, sinceramente, o sea, de su familia de ustedes vienen músicos bien cabrones. O sea, yo conozco bastantes de su familia de ustedes y la neta son, son gente reconocida, machín. O sea, es gente que tiene un chingo de talento. Por ejemplo, mi carnal, el Tocatoca, que está aquí con nosotros, que es tu primo. Sí. También yo cuando lo conocí, pues, dije, este cabrón toca la tuba, ¿no? Y luego, en Estados Unidos, me di cuenta que hacía arreglos. Sí, claro. Ay, cabrón. Y luego veía cómo nada más le tarareaban y sacaba el arreglo en su computadora. Sí. Ay, güey. O sea, el apellido no lo traen de una chingadera, ¿no? No, la neta está pesado. No, es que pesa, o sea, pesa, pesa porque te digo, pues, sí, o sea, si te pones a pensar y dices, ching, híjole, a ver si, híjole, este, no, pues, es que es familiar de sí. No, a veces es una, perdón, perdón, hermano, pero a veces pienso que es hasta una competencia. Sí. Aunque no se ve así, pero tal vez es una competencia personal. De que dices, oye, pues, si mi tío es cabrón o mi primo es cabrón, pues, ni modo que yo no, ¿me entiendes? Sí, pues, digo, bueno, o sea, pues, tratar, pues, de, obviamente no vas a ser igual que él, porque él es el mero rey, ¿verdad? Sí. No, pero sí tienes que echarle ganas, porque si no, pues, sí, 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 sí pesa, o sea, sí pesa, la neta, el que, el que te catalogó y así puedes familiar, pues, sí, tío, cabrón. Hablando de familia, perdón, el, el chavo que conocimos en Estados Unidos, el de las tarolas que tocaba en la recodo. Ah, Josué. Josué. Josué, sí. ¿Son familia? Él es mi primo. Ajá. Sí, él es mi primo, Josué. Una chulada también. Josué Mejía, sí, cómo no, pues, él toca en el recodo. Sí. Sí, no, pues, él, con él, con él duré en las brisas siete años. Órale. Con él, con él de, de sección, pues, porque él tocaba la, la, la tarola, la tarola en las brisas, y yo tocaba la armonía, este, con las combas, pues, con él. Ok. Y sí, duramos siete años con él, y ya después él fue a hacer el casting allá en el recodo. Y se quedó. Y sí, sí, se quedó. ¿Igual que Alfredo? Alfredo, ¿dónde está? ¿Estaba en el recodo, Alfredo, o no? En el recodo, sí. Sí, también estaba, ¿no? Sí, también. En ese tiempo, sí. Sí, estaban ahí en el recodo. Oye, qué chingón, hermano. Bueno, después, brisas, ok, ya, brisas, estudios de grabación, todo el rollo. Sí, ¿qué empieza, Fregona? Digo, perdón, después de Bucaneda, ¿empieza Fregona? Ajá, después Fregona. Sí, 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 hubo ahí un, este, pues, sí, un malentendido, ya sabes. Sí. Sí, siempre hay problemas en las agrupaciones, pero, pero todo bien, todo bien, salimos bien y, y, este, pues, decidimos, pues, este, integrarnos a, a la Fregona. A la Fregona. A compa Macari y compas esos. Sí, con mi carnal y el chaparrito también. Sí, no, 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 chulero, entonces, este, quieras que no, pues, sí, era un reto, porque obviamente tú al salirte de una agrupación que trabajabas, eh, casi diario, casi diario, a hacer otra banda, o así, a empezar, pues, de abajo otra vez, o sea, porque tú no sabías si sí te iba a ir bien, o, este, ibas a tener chamba o no ibas a tener chamba. ¿Por qué? Porque, pues, tú estabas en una agrupación que estaba, por ejemplo, trabajabas diario, eh, había, había ocasiones que tenías, este, veintisiete fechas, veinticuatro fechas al mes, imagínate. Sí. Y ya, eh, salirte de esa agrupación para formar otra que, que no sabes si sí iba a pegar igual, o, o no, o no sabes. Es un salto de fe, es un salto de fe, ustedes como, bueno, todo, yo creo, salto de fe, porque no sabes ni qué va a pasar, ¿no? O sea, tú, con todo el corazón haces el proyecto, que te funcione, o sea, quieres que pase eso, ¿no? Sí. Como toda la gente que estamos en este ambiente, pues, quieres que pase eso, ¿no? Que, que la gente te acepte, que jale, pero, la verdad, a fin de cuentas, no salve, no sabes. O sea, es un salto de fe, de que puede funcionar o no puede funcionar, pero, sinceramente, la neta, pegó macizo, o sea, pegó bien. No, pues, imagínate, o sea, a mí me tocó una vez, fíjate, eh, ya nos habíamos salido de allá, ¿no? Fue, cuando nos salimos de allá, fue en diciembre, y acá el proyecto lo hicimos en enero de 2015, más o menos. Entonces, este, pues, ya tenían fechas, ¿no? Ya tenían fechas. Entonces, la gente que tenía contrato con la, con la agrupación anterior, este, pues, a mí me, digo, a mí una vez me pasó, me dijo, oye, este, ¿dónde está Macario? No, pues, este, nosotros, este, estábamos con Macario, ¿no? Pero, este, no estaban, no, cancelaron, le cancelaron a ellos para contratar a Macario. Sí. Órale, no sabía eso, ¿eh? Sí. Sí, no sabía. O sea, la gente, la misma gente, este, lo buscaba él. Sí, buscaba al Chaparrito. Y, pues, también, digo, pues, sí, les doy gracias a él, porque, pues, nos, nos, este, nos tuvo fe a Copa César también. Sí. De, de invitarnos también, porque, obviamente, pues, creyeron en nosotros. Sí. Y, pues, aquí estamos, o sea, nos fue muy bien, gracias a Dios, la, los primeros, los primeros, este, meses, pues, quizá a lo mejor, este, flaqueó un poquito, pues, ya después, como vieron, pues, la gente que ya, que ya nos empezamos así como que a jalar y a jalar, y luego veían las, este, publicaciones y todo eso, no, pues, luego, luego la gente a, a contratar, a contratar la fregona. Sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo la, la primera fecha, creo que fue en Milpalta, no me acuerdo si fue en Milpalta, porque tuvieron dos fechas, yo me acuerdo, el primero de enero. Ah, pues, el primero de enero fue en Tuliohualco. Fue Tuliohualco que fuimos a un jaripeo. Ah, un jaripeo con los destructores. Y después en Milpalta fue, fue en doblete. Sí, la neta, y yo me, ¿sabes por qué me acuerdo un chingo? Sí. Porque nosotros los treinta y uno de diciembre festejamos aquí con la familia. Ah, aquí con la familia. Sí, aquí, la neta, nos pusimos un pedón, pero macizo, carnal, macizo. Ay, no, yo creo que íbamos a, bueno, me acuerdo perfectamente yo que fue de las peores crudas que pude tener, o sea, estaba en mi cama, no, más bien en la cama de mis papás, así, mira, temblando, temblando, macizo, y ya organizándose la familia, no, pues, hay que ir a apoyar el nuevo proyecto y que todo el rollo. Sí, sí, sí. Ahí vamos en Putiza, me acuerdo, yo en Putiza íbamos crudos, creo que nos compramos hasta una chela, así, iba mi cuñado, íbamos un chingo de raza, y la neta, todos con nervios, ¿no? De qué pedo, qué va a pasar, o qué rollo, ¿no? Claro. La gente, ¿no? Para empezar. Sí, sí, sí. Me acuerdo que traían el traje, ¿te acuerdas ese que parecía de pitufo? Un azul. Un azulito. Sí, un azulito, sí, un azulito con corbata. Ah, sí. Sí, cómo no, ese fue el primero que usamos. Así empezó. Sí, pues no creas, esa vez me acuerdo que llegó el rebelde a hacerle una entrevista a Macario, porque como estaba calentito todo el rollo, pues le fue a los fuentes a entrevistar y todo, pues, y ya ves que los nervios, pues, y todo eso. Entonces ya, pues ya, ya, ya le dio la entrevista, todo, y ya se llegó la hora de trabajar, pues, no, ya cuando estábamos ahí, no, pues estábamos tiembli, tiembli, estábamos hasta sudando de los nervios, pues. Y aunque llevan un chingo de años. No importa, pero es que tú no sabes cómo va a salir el, el, este, el show, pues, o sea, porque quieras, quieras que no, pues era, era algo nuevo, la verdad, pero, pero ya después, este, pues poco a poco nos fuimos, este, pues apoyando y echándole ganas. Y echándole ganas y ensayando y todo eso. No, y funcionó, la neta funcionó. La verdad. La neta sí funcionó. La verdad sí, este, muy, muy, muy satisfecho, la verdad. Sí, qué chingón. Y la neta ya van para los diez años, ¿no? Ya, nos falta un año. Un añito, acaban de cumplir los nueve, ya van para los diez. Los nueve ya, ya para, para el año ya, primero Dios, ya diez. Oye, bueno, pues ya, quiero pensar que conociste toda la República Mexicana. Sí, sí, toda la República. Sí, con Joan Sebastián, seguro viajaron y hicieron y desiniciaron. Sí. Pero empieza Fregona y yo me acuerdo, cuando lo citan para las visas, hermano. Uy, no, no, yo no estuve, sinceramente, yo no estuve en la cita. O sea, yo nada más vi la foto que subieron, o sea, la foto que subieron de que estaban en el ángel. Porque pues ahí cerquita está la embajada. Sí, sí, está la embajada. Y que ya tenían sus pasaportes y sus visas aprobadas. La neta, la neta, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo fue la noticia o qué rollo? O sea, carnal, te voy a decir una cosa y se lo voy a compartir aquí también, ¿no? Yo de todo el tiempo que tengo de músico, de músico, es la primera agrupación que yo voy a Estados Unidos. Ahora sí. Imagínate cómo me sentí, güey. Sí. O sea, no manches, o sea, no me la creía, güey. O sea, haz de cuenta como un niño con un juguete nuevo, güey. Sí, sí, ya me imagino. Dices, no manches, ¿cómo crees? No, pues sí. Sí. O sea, pero mira, gracias a Dios se dio, güey. Y gracias a compa Macario, compa César, porque también creyeron en nosotros. Sí, exacto. Y la verdad, pues siempre nos han apoyado en todo eso, ¿no? La verdad sí les agradezco mucho. No, yo tuve la oportunidad de estar en esa experiencia también con ustedes. Sí. O sea, prácticamente yo a ustedes, pues cuando los iba a ver, pues nada más cotorreaba, ¿no? Sí, sí, sí. Uno o dos días, tú sabes, ¿no? Yo me agarraba mis vacaciones y me decía mi carnal o me decía el pollito, ¿qué pedo, güey? Jálate, vamos a... Pues vamos a un evento a Oaxaco, vamos a un evento... Perdón. Ay, cabrón, ya está haciendo efecto la chera, ¿eh? Echale, hermano, échale, hermano. Saludita. Salud. Me invitaban a echarles madre, ¿no? Y pues eso, a eso iba. A fin de cuentas a eso iba. Íbamos a cotorrear, íbamos a... Pues al evento y prácticamente nada más iba yo a darme el rol, ¿no? Y convivía con ustedes. Sí. Y la neta, pues siempre nos llevábamos bien chido, ¿no? O sea, a fin de cuentas siempre... Sí, bien chido. Nos llevábamos bien chido. Carnal, ¿sabes qué? Voy a necesitar que nos apoyes también, nos vamos a ir a Estados Unidos. Sí, claro. Perfecto, carnal. Vámonos a lo que tope, ¿no? A lo que tope, vámonos, vámonos. Yo me acuerdo que ya cuando salimos de ahí del terreno y ya agarramos camino, pues la gente, pues bien nerviosa, ¿no? Y íbamos incompletos, carnal, ¿te acuerdas? No, pues sí. Llevábamos, este... Bueno, no llevábamos dos trompetas, no llevábamos una. Llevábamos una trompeta, dos trombones. Dos trombones. ¿Y los tres clares iba? Sí, los tres clares, sí. Y Macario solo, no iba a segunda boda. Sí, nomás solo él. No, pues sí. Perdón. Este, sí, iba solo, entonces íbamos un poquito incompletos, pero... Ay, perdón. Pero la emoción de ir, no manches, se hace cuenta que no te importó eso, no te importó eso. Simplemente yo creo que el vivirlo, el estar ahí en Estados Unidos, no manches, es algo grandioso, espectacular, o sea, algo muy padre. Sí, yo la verdad, como a ustedes se los conté, yo ya había vivido esa parte, o sea, yo ya había ido a Estados Unidos, gracias a Dios por mi padre, o sea, que pudo darnos la oportunidad de ir a Estados Unidos, ya lo conocí un poquito. Sí. Pero yo lo conocí en otro ambiente, ¿no? En otro ambiente. En otro ambiente, pero... Tal vez yo fui a trabajar y lo conocí diferente, o sea, no lo conocí como lo conocimos nosotros, porque me acuerdo al entrar a Estados Unidos, me acuerdo que la primera fecha fue en Alabama. Alabama, sí. Llegamos como uno o dos días antes allá al lugar, nos trataron de huevos. No, de maravilla, de maravilla, sí. No, me acuerdo que llegamos, un pinche jardincísimo. Sí, sí, sí. Nos hicieron carne asada, ¿te acuerdas, hermano? De todo, no, no. El Jariper era como hasta familiar, creo, ¿no? Sí, era como familiar. Era como familiar ese pedo. Sí, exactamente. Y la neta, nos fue bien chingón. Yo me acuerdo que nos fue bien chingón. Muy bien, gracias a Dios. O sea, tal vez no había tantísima gente o lo que sea, pero esa experiencia hizo bonito, o sea, yo creo que ese, como fue el primer evento, lo vivimos chingoncísimo. Perfecto, sí, espectacular todo, ¿eh? Muy bonito, la verdad. Y me acuerdo que íbamos sin el chofer de Banda La Fregona, ¿eh? Sí. Íbamos sin chofer, necesitamos un chofer. Pues, de hecho, tú echaste la mano ahí para manejar y todo. Sí, sí, como ya sabía un poquito manejar con la Chilanga Banda, con el audio, cámara, te tienes que fletar, órale, va, pues vamos a darle, ¿no? Iba mi carnal, nada más, mi carnal y yo éramos staffs. Sí. Me acuerdo, y hasta los músicos le estaban ahí chingadasos. Sí, pues no, íbamos, ahora sí que, pues, sin mucha gente, ¿verdad? Sí. Que nos hacía falta, pues, por cualquier cosa en cuestión de los chalanes y los músicos que faltaban, ¿no? Sí, pero la verdad, la verdad, sí, sí, fue muy padre, muy bonito, muy, muy, muy bonito la primera vez. Conocimos demasiados estados. Muchas cosas, muchos estados, muchos, no, 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 no. Fue como la primera vez de todo. Haz de cuenta que fue un sueño, fue un sueño, carnal, neta, neta, ¿eh? Sí. Y hasta la fecha, o sea, digo, no manches, o sea. Yo me acuerdo cuando estábamos en Las Vegas, que llegamos a Las Vegas. No. No, 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 te lo juro por Dios, y yo lo tengo bien grabado en mi mente, que estábamos parado viendo las fuentes en el Belayo, y la neta, yo a dos, tres compañeros, y hasta yo me incluyo, se nos salieron las de cocodrilo. No, pues es que sí. O sea, una pinche experiencia, nos abrazamos, y bien chingón, o sea, la neta, unos recuerdos que yo tengo de la primer gira, porque ya tuvimos dos giras. Sí, sí. Pero la primer gira fue muy especial, yo creo que fue muy especial porque se le batalló, no sabíamos, tal vez un poquito sabía yo, mi jefe nos acompañó. Sí, sí, nos orientó mucho, sí, claro. Y se regresó de Nueva York, pero la neta, una experiencia chingoncísima. Ah, increíble, increíble, no, 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 no hay palabras. Sí, yo los conocí a ustedes, nos la pasamos de huevos, nos peleamos, discutimos, nos abrazamos. De todo, de todo, de todo, o sea, de todo. Hay otro podcast que podemos hacer, y vamos a invitar a más raza, para que platiquemos los pinches detalles que vivíamos allá en Estados Unidos. Ah, qué chula. Que está bien chingón, hermanito. Ah, chula. No, qué chingón, hermano, y me da un chingo de gusto, la verdad, me da un chingo de gusto que, pues, también te haya ido chido, que la vida te está poniendo en el lugar en donde debes de estar. O sea, a fin de cuentas, la vida te está poniendo en el lugar donde debes de estar. Ahorita estás en este proyecto, al rato no sabes. Sí. Al rato tal vez cambia el proyecto, estás en acá, estás allá, ya nada más te dedicas a grabar. Porque a fin de cuentas, ahorita también, pues, como me lo dijiste un día, a mí me desestrés y mi gusto es estar en los estudios de grabación. Claro, claro. Tú me lo dijiste. Sí, ese es como que, no, 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 eso es mi todo, pues, o sea, es mi, donde yo puedo, donde yo puedo, este, ¿cómo te diré? Como decía el, o como dice el tío, ¿no? Necesitas estar loco para entenderme. Pero sí, la verdad, este, ese es mi, mi desahogo, pues, o sea, eso es lo que yo siento y lo que, lo que yo trato de transmitir. Porque te digo, bueno, hay otra cosa también, yo, yo les doy las gracias a, 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 a César, César Domínguez y a Macario por permitirme también meter una canción mía, ¿no? Ah, sí. Porque sí, no, qué chula. ¿Cuál es la fregadera? La fregadera. Ah, no, chula. Sí, la verdad que sí, me, me apoyaron en eso y no, se los agradezco. Ahora sí que es la, ahora sí que es la banda o la agrupación que, bueno, todas me han dado, ¿no? Sí. Pero yo creo que esta agrupación es la que me ha dado más y se los agradezco y por eso tengo la camiseta puesta al cien por ciento. Ah, huevo, como debe de ser. Sí, y bueno, también a, a, a Pueblo Records, ¿no? Bien, entonces, hermano, oye, por último te voy a hacer tres preguntitas, ¿vale? Esto ya es más personal. Ay, ay, ay. A ver, la primera pregunta. Dígame. Muy aparte de la música, de todo lo que tenga que ver, relacionar con la música. Sí. ¿Cuál es tu mayor hobby que tú creas? Ver películas, ir a comer, estar con tu familia, no sé, algún hobby que tú tengas que aparte de la música disfrutes mucho. Estar con mi familia, con mi hijo, sí, sí, eso, no, eso me mata, eso me mata, eso me llena, me, Sí, me satisface, pues, o sea, en todos los sentidos. Sí, sí, porque casi no estoy con ellos. Sí. Sí. Ahorita que hablas de tu hijo, me acuerdo, ¿te acuerdas en la pandemia que estábamos haciendo unos videos? Ah, sí. Bien chuscos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y me mandaste tú tu video. Sí. Y me acuerdo que, pues, la idea era hacerlo chusco, ¿no? Chusco. En la pandemia, porque, pues, nadie podía salir. Y me acuerdo que tú pusiste a tu hijo en las tarolas. En las tarolas, sí. Y tú estabas de su maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo vi el video y la verdad, o sea, decía, ¿es real o es broma? Dije, porque lo están actuando chingoncísimo. Tú le dices a tu hijo, a ver, tócalo así, pum, pum, pum. Y tu hijo, no, que así no va. Y tu hijo viene enojado, no, papá, pero, pues, es que esto y es que el otro. No sé si te acuerdas, hermano. Sí, sí, sí. Sí, no sé que si te acuerdas. Yo, la neta, no conocí a tu hijo. O sea, no tenía el gusto de conocer a tu hijo hasta después, ya en las fiestas, ¿no? Ya en las fiestas lo conocí, que, de hecho, lo tuve que ver así, ¿no? O sea, lo tuve que ver. Sí, sí, está bien. O sea, porque, pues, tú estás alto, tu esposa está alta. No, pues, tu hijo es una chuladota, ¿eh? Bien grandísimo. Sí, sí, sí. Y me dio muchísima risa. O sea, la neta, me dio muchísima risa. Me acuerdo perfectamente de eso. Entonces, sí, cuando vea a tu hijo, no se lo he dicho, la neta. Y ahora que vea el podcast, igual se va a dar cuenta, ¿no? Sí, sí. Pero yo edité ese video y, la neta, me cagaba de la risa, cabrón. Me cagaba de la risa, hermano. Pero bueno, Machín, oye, ¿alguna película que te guste? ¿Algún género cuando te pones a ver la tele? ¿De terror, de comedia, románticas? Pues, romántica, me gusta mucho. ¿Ah, sí? Sí, me gusta mucho romántico. Órale, órale. Como que tenga mensaje que, no sé, este, sí, de la vida, ¿no? De cotidiana y todo eso. Sí, me gusta mucho romántica. Órale, qué chico. Eso me encanta. Oye, hermano, y por último, esto ya es un poquito más de igual en la musicada. Sí. ¿Algún artista que tú, sea de tu familia, porque sé que hay muchísimos, pero algún artista que tú lo veas al momento y digas, la neta lo admiro, por lo que ha hecho, por lo que ha logrado, por lo que sabe, por trayectoria, por lo que sea, pero que tú, que tú realmente admires a esa persona. ¿Lo admiro de mi familia? ¿De tu familia o de quien sea, al que tú admires? Pues mira, yo, pues, admiraba mucho a, este, a, a, don Joan Sebastián, pues, porque era, era muy inteligente, era un monstruo, está en todos los sentidos la, en la palabra, porque sabía dónde, dónde decir las cosas y cómo hacerlo, pues. Entonces, yo admiraba mucho, y de mi familia, admiro, pues, a, a, a mi tío Alfredo. Alfredo. Siempre lo he admirado. Qué chingo. ¿Por qué? Porque es una persona muy humilde, y a pesar de que es, es un musicazo y un, un ser humano bien chido, la neta, esa es mi admiración. Obviamente a Josué también, o sea. Sí. Pero, pues, él, la verdad me ha ayudado mucho, como persona, como, y como músico, no, no sé, diga. Entonces, mi admiración es para ellos. Qué chingón, hermano. Qué bueno que estamos hablando de eso. A mí si me preguntaran quién admiro, la neta, carnal, eres tú, güey. Ah. La neta, güey. O sea, la neta por, por toda la trayectoria que llevas y la persona que eres, ¿me entiendes? O sea, la persona que eres, para mí eres una chulada, eres mi cuate. Ah. Pero, la neta, eres una, eres el rey, como dicen todos que he visto en Facebook. Eres el rey, hermano. No, no, no. La neta, qué chido, qué chido también que admires a la, a tu familia, a otros artistas. Pero también que sepas que tú también estás haciendo las cosas bien. Sí, pues, también, obviamente nos corresponde también echarle ganas. O sea, obviamente no vas a ser a lo mejor como él, pero, pero, pues, sí, este, también tienes, tienes cosas por hacer. Y si te gustan, pues, hazla y échale ganas. O sea, puedes hacerlo. Sí. Y, este, y bueno, pues, para, mi admiración, pues, para todos, ¿no? Sí. Pero principal, pues, para él, para Joan Sebastián, porque también de ahí aprendimos muchísimo de ese señor y también el tío también, aprendimos mucho, mucho, mucho de él. Nos ha ayudado mucho. O sea, o sea, yo te lo digo, pues, personal, ¿no? A nosotros nos ha ayudado mucho él como persona, como consejos, como, como músico, no sé, digo, o sea, mi respeto es para él porque, la verdad, es un señor muy, muy perro. Qué fregón, qué fregón, qué fregón, hermana, pues, bueno, ya para terminar, como a todos les pregunto, algún consejo que le des a alguien de la gente que va empezando en esto, sean niños, sean ya adolescentes o ya chavos que ya están en este rollo de la música. ¿Algún consejo que te gustaría que a ti te hubieran dicho en ese entonces y que ahorita le puedes decir a alguien que va empezando? Pues, que, por ejemplo, que si tienen sueños, pues, que le echen ganas. O sea, nada, nada es fácil. Obviamente, nada es fácil en la vida. Pero si tú, si tú, este, luchas por eso, lo vas a conseguir. Lo vas a conseguir porque tú mismo, este, haces hasta dónde quieres llegar. Y si tú lo haces bien, 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 lo vas a lograr. Ese es mi consejo para, para todos. Qué chingón, hermano. Pues, Tolguita, un gustazo tenerte aquí, hermanito. Chulada. Vamos a dejar la segunda parte. Vamos a dejarla, eh, porque todavía tenemos un chingo de plática. No, y todavía faltó mucho, pues, o sea, es un, eso es un tentempié. Ese es el empiezo, ¿no? Claro. Pero te agradezco mucho, hermano, que hayas aceptado la invitación. No, claro, con todo gusto. Ya sabes, de todos modos, esta es tu casa. No, muchas gracias. O sea, nuestra casa con nuestra familia y aparte por los récords. Sí, gracias. Ya sabes que eres parte de la familia, hermano. Te agradezco, la verdad, mucho por, por, por esta oportunidad, por estar platicando. Y sinceramente todo esto empezó, así te lo digo, como te lo platicaba hace rato. Esto del podcast, la neta, yo ya lo traía, ya traía yo la, la idea, pero la neta empezó porque subí una entrevista tuya, la gente le gustó. Sí, le gustó mucho. Luego subo la entrevista de mi canal, Ferrocarril. Verdad, sí, verdad. Y también veo que le gusta. Sí, claro. Y también tenía la de Macario, pero también la de Macario, pues, ya está, ya están, ya la pueden ver. O sea, ya les dejo aquí el link para que la vean. Ah, ok. Pero, por eso empezó este rollo, la neta. Porque yo ya traía la idea y ya nada más fue como la patadita de, va, hazlo. Arre. Vamos a hacerlo y vamos a echar cotorrea y vamos a platicar, va. Sí, pues es que también la gente también se merece eso. Sí. O sea, saber un poquito de, pues, de nosotros los músicos también porque, obviamente, te digo, a mí me tocó simplemente la vieja escuela y la nueva escuela. O sea, son dos cosas diferentes. Entonces, este, también es bonito también que sepa la gente o que compartas eso así a la gente. Porque es muy chido. A veces la gente no sabe, va, pero, pues, con todo gusto se los comparto y machín. Y gracias por, por, este, por seguirnos y por, por quedarnos. Pues bien, pues bueno, síganos en todas las redes sociales, a Apolo Records, May Domínguez y acá mi carnal Fregón Conga. Fregón Conga. Fregón Conga. Sí, Instagram, este, Facebook. TikTok y WhatsApp y hasta OnlyFans próximamente. Sí, ¿eh? A huevo, carnal. Pues un gustazo, hermano. Gracias por estar aquí. Me encantó la plática, nos la pasamos de huevos. Ah, qué chido. Y, pues, nos vamos por la segunda parte, te late. Primero adiós. Claro que sí. Con todo gusto. Y ya está. Y ya está.